Las premezclas, no porque sean preelaboradas, tienen que ser malas. Por el contrario, son un gran invento cuando la disponibilidad de tiempo y rendir los insumos son una necesidad. Ya te enseñé a preparar crema pastelera instantánea. Y hoy, te enseño a preparar chantilly en polvo. Con un par de ingredientes adicionales para mejorarla aún más. Para preparar la crema chantilly en polvo, hoy voy a emplear la de esta marca. Pero también he usado con mucho éxito la marca Royal y la Nacional de Chocolate, que son las marcas más comunes acá donde vivo. Y la voy a preparar siguiendo las instrucciones del empaque. Con la salvedad, como ya te dije, que le voy a incorporar un par de ingredientes adicionales. Vamos a comenzar agregando en un bowl 200 ml de leche bien fría. Que también puede ser agua o jugo, pero yo prefiero que sea leche entera por su alto contenido en grasas. En lo particular, yo la meto al congelador de 10 a 15 minutos antes de usarla para que se encuentre bien fría. Y voy a incorporarle 100 gramos de polvo instantáneo para preparar chantilly. Como ves, la proporción de la leche es el doble de lo que agregué del polvo de chantilly. Eso es lo que indica el empaque. Y es lo que siempre uso. Una proporción de 12 a 1. Y mezclamos bien hasta disolver. Esta crema instantánea ya viene endulzada y saborizada. Y su sabor es bastante agradable. Sin embargo, no tiene un gran sabor lácteo como la crema chantilly original a base de crema de leche. Recuerden que esta es una crema de origen vegetal, así que su sabor puede ser bastante suave. Así que yo le voy a agregar una cucharadita de vainilla. Esto es opcional. A mí me gusta con un poco más de sabor. Mezclamos un poco para integrar. Y también le voy a agregar leche condensada. Mezclamos. Y algo que no te dice el empaque, pero que yo lo hago, es dejarla reposar en la nevera por unos 5 a 10 minutos para que se hidrate bien el polvo. Sacamos de la nevera y batimos a velocidad media alta de 4 a 6 minutos o hasta obtener la consistencia deseada. La ventaja de usar esta crema instantánea, a diferencia de usar la crema chantilly original a base de crema de leche, es que definitivamente es más económica. Tiene un alto rendimiento. Por ejemplo, esta bolsita de 400 gramos de polvo de chantilly te rendirá para preparar aproximadamente 2.5 litros de crema. Otra ventaja es la durabilidad. Una vez que abras este empaque, puedes mantenerlo en un lugar fresco y seco y te va a durar hasta por 3 meses. Así que puedes usar la cantidad que desees y guardar el restante. Otra cosa importante que resaltar es que al ser una crema vegetal no se te va a cortar como le pasa a la crema de leche. Dicho esto, cuando las varillas de la batidora comiencen a dejar marcas sobre la crema, ya estará lista para rellenar y decorar lo que guste. Esta crema tiene un excelente sabor y como ves, también tiene un excelente volumen y buena estabilidad. Para conservarla ya batida, debes mantenerla refrigerada y te durará hasta por 3 días. Recuerda darle me gusta con la manito arriba, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas la próxima receta. Chao. 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 Chao.